Una persona no está muy cansada, sino exhausta. Y no digan muy triste, digan, vamos, señor Averstreet, lo sabe. ¿Taciturno? Exacto, taciturno. Bien, el lenguaje fue desarrollado con un propósito, ¿qué es, señor Anderson? Vamos, ¿es usted un hombre o una meba? ¿Señor Perry? Para comunicarse. No, para cortejar a las mujeres. Hoy vamos a hablar de William Shakespeare. Ya sé que a muchos de ustedes les apetece tanto esto como que les arranquen una muela. Vamos a hablar de Shakespeare como alguien que escribe algo muy interesante. ¿Cuántos han visto interpretar a Shakespeare más o menos así? Oh, Tito, trae acá a tu amigo. Pero si han visto al actor Marlon Brando, sabrán que Shakespeare puede ser distinto. Amigos romanos, compañeros, prestar mi atención. Imagínense también a John Wayne en Macbeth diciendo, Decidme, ¿es una daga eso que veo delante de mí? Perro, ¿ahora? No, no tengo hambre. Yo disfruto con un buen perro de vez en cuando. Un perro nos proporciona una comida de tres platos. Primero, cruditos canines. Después, un canelo flaumbe como plato fuerte. Y para postre, flan pequinés. Y puedes limpiarse los dientes con sus uñitas. ¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe? Para sentirse más alto. ¡No! Pero gracias por todo. Me he subido a mi mesa. Para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen...